Vengo a ti Señor con una canción que proclama tu amor En mi corazón gracias yo te doy pues me amaste y libre soy Tuya es mi alabanza porque tú eres mi esperanza hoy canto Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno Jesús tú eres digno de recibir la gloria y honor Solo tú eres digno Señor Vengo a ti Señor con una canción que proclama tu amor En mi corazón gracias yo te doy pues me amaste y libre soy Tuya es mi alabanza porque tú eres mi esperanza hoy canto Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno De recibir la gloria y honor Digno eres Solo tú eres digno Señor Levantemos las manos Levantemos las manos Y le damos de Jesús tú eres santo Tú eres santo Señor Solo tú eres santo Dios Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno Jesús tú eres santo 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 Jesús tú eres digno Jesús tú eres santo Jesús tú eres santo Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno 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 Jesús tú eres digno Jesús tú eres santo Jesús tú eres digno 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 Jesús Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria y honor Digno que eres, solo tú eres digno Señor Jesús tú eres santo, Jesús tú eres digno, recibe la alabanza Señor